El estilo de comunicación del realizador ansioso, lo que también se suele llamar pasivo-agresivo, que utiliza el sarcasmo, la ironía, la broma, la indirecta, entonces dice la cosa, pero parecen de otra manera por el tono. Claro, el tono tiene que acompasar, es importante que acompase la solemnidad de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, si queremos manifestar enfado, bueno, debemos de utilizar un tono, a favor no, quiero decir, que acompañe la sensación de enfado sin, claramente, caer en, ¿cómo se dice?, en una comunicación, digamos, agresiva, ¿no? Y se puede. Miedo, pues tanto de lo mismo. Alegría, tanto de lo mismo. Hemos de ser capaces de ser congruentes, ¿no? En ese sentido, y que lo que decimos, primero lo que sentimos, después, lo que decimos y cómo lo transmitimos, estén alineados, ¿no? En esos tres aspectos. Claro, antes he dicho el enfado, un tono de enfado, el miedo, un tono de miedo. El asertivo, ¿cuál es el tono del asertivo? El tono del asertivo es la serenidad, ¿vale? Es la posadez, es el equilibrio, ¿eh? Entonces, en la medida en la que conseguimos manifestar un tono sereno, sereno pero firme, ¿vale? Entonces, estaremos demostrándonos a nosotros mismos que estamos aprovechando, estamos expresando una manera de ser asertiva, ¿vale? En la medida en la que no estamos en ese tono, posiblemente, entonces debemos de hacer un trabajo.